¡Hola pequeños forajidos y no tan pequeños forajidos! ¿Cómo estáis? Ya está la nota oficial del parche de esta gran actualización que ha llegado hoy, 28 de julio a Red Dead Online, así que sin más dilatación, ¡comenzamos! Esta actualización ha traído varias novedades, como novedad, nuevo rol de naturalista relacionado con la naturaleza, peleteros y muchas más cosas como armas y eventos dinámicos por todo el mapa. ¡Ah! Ayuda a Harry para sus tareas de naturalista. Recogeremos muestras sin matar a los animales y obtendremos recompensas especiales. Además, los nuevos cartuchos tranquilizantes para el fusil Varmin, sedaremos a los animales y tomaremos dichas muestras. Los naturalistas más avispados podrán usar el tónico reanimador para asegurarse de que los animales vulnerables no sufran ni corran ningún peligro. Este nuevo tónico podremos reanimar a cualquier tipo de animal que esté herido. También tenemos al viejo Gus. Si entregamos partes de las pieles de animales del cazador jubilado Gus, recibiremos prendas de gran calidad y otros objetos únicos con ventajas especiales, como ropa, cualquier tipo de abrigo, sombrero o guante formado por pieles de grandes animales legendarios. También aprovecha las habilidades de creación y confección del famoso cazador, lo dicho, para obtener abrigos de animales legendarios y otras prendas, así como avalorios de animales que otorgan ciertas ventajas. Tenemos avalorios. Avalorios que mejorarán nuestra resistencia física o la resistencia de nuestro caballo, entre otras muchos más avalorios que otorgan dichas habilidades. Ojo al dato. Nueva guía de campos de animales. Es un compendio de las numerosas especies que podrás encontrar en los distintos hábitats de la frontera para progresar en el rol de naturalista. Ahora, rastrea animales, hazle fotos y toma muestras para añadir su información a este compendio, a esta guía. Nueva novedad. Ahora podremos tener toda la información registrada en este bendito compendio. Más novedades. Animales legendarios. Os ojo aquí porque esta es una de las mejores añadiciones que han hecho redes online en los últimos meses, si no en años desde que salió prácticamente. Al ir completando la guía de campos de animales y al progresar en el rol especializado de naturalista, podremos acceder a varios objetivos, habilidades y mecánicas de juego nuevos. Hay nueva raza de caballos ideal para el rol de naturalista. Ropa y accesorios personalizados e incluso nuevos tónicos y recetas de tónico, como tónicos para adelgazar o engordar. Reanimadores para animales y tónicos especiales que mitigan los efectos climatológicos. Correcto, con un tónico, gente, podremos evitar si tenemos frío o calor. También, tónicos que mejoran la capacidad de acercarse sigilosamente a los animales. Oh yeah. También podremos aprender nuevas habilidades como muerte piadosa. Por ejemplo, cuando esté un animal herido, podremos matarlo con esta habilidad nueva, que se otorga y se desbloquea en el rol de naturalista. También, al montar campamentos en naturaleza. Lo que nos va a permitir colaborar con la señora Harriet para asaltar los campamentos de los malvados cazadores furtivos, gente. Detendremos nuevos eventos dinámicos que echarán por el modo libre al montar dicho campamento. El campamento se desbloquea en el nivel 5 de naturalista. Ojo. Detener su proliferación, la proliferación rival de los campamentos y liberar a los animales enjaulados. Son eventos dinámicos, son misiones que encontraremos gracias a la nueva Harriet que nos otorgará el rol de naturalista. Las misiones las haremos desde allí. Más noticias y jugosas noticias de este gran rol de naturalista, pequeños hermanos. Animales legendarios. Al ir progresando en el rol de naturalista, empezaremos con animales legendarios. Descubriremos a estos peculiares animales, tanto en el modo libre como en las misiones de avistamientos de animales que te otorgará Harriet. Harriet, la señora que nos otorga el rol de naturalista. El mapa de animales legendario que nos va a otorgar ella, delata la ubicación de sus hábitats. Una vez allí, podrás seguir la información de la guía de campos de animales para localizar a cada uno. Tras dar con ellos, tendrás que decidir si tomarás muestras para Harriet o a cambio de una generosa recompensa, si lo cazas para Goose. Exacto. Él te fabricará prendas ostentosas con las que ampliar tu fondo de armario. Más novedades. Queridos hermanos, ojillo al ladillo porque se pone la cosa tiesa. Explora ya el mundo en busca de puma, zorros, jabalíes, castores, lobos, bisontes y guapetí el legendario. En las próximas semanas, aquí viene lo gordo gente, en las próximas semanas surgirán más animales legendarios en la frontera. Cada martes de actualización añadirán más animales legendarios. Así que esto va a ser un no parar, aparte de nuevas colecciones, como ahora más adelante vamos a confirmar. Más novedades. Novedades. Cámara avanzada, armas y eventos del modo libre. La nueva cámara avanzada disponible en el catálogo de mano es ideal para amantes de la fotografía con un buen ojo para los detalles y te ayudará a estudiar mejor a los animales. Es más cómoda de llevar y dispone de una serie de funciones mejoradas, entre las que se incluye un conjunto de filtros. También, también hay armas nuevas, como un arco mejorado personalizable y el fusil de elefante diseñado para abatir animales legendarios especialmente grandes. Ojo al latillo porque tenemos nuevos eventos del modo libre dedicados y centrados en el mundo animal de este nuevo rol de naturalista. Atención. Protección de animal legendario. En este evento colaboraremos para defender a un animal legendario de los cazadores fugitivos de la frontera, pero no te acerques demasiado a él o podrá pensar que eres una amenaza. El segundo nuevo evento del modo libre añadido relacionado con este rol es marcado de animales salvajes. Colabora con otros jugadores para sedar y marcar animales de determinadas especies, tomar muestras y descubrir un animal legendario adicional. Todo ello mientras te ocupas de los cazadores furtivos que pueden aparecer. ¡Mamma mía! ¡Mamma mía con esto de un nuevo evento del modo libre! Los eventos del modo libre son invitaciones de Rockstar, recuerdo y más adelante sabremos dichos horarios, queridos forajidos. Tendremos pase de forajido que más adelante vamos a hablar de él. Seguimos con las actualizaciones adicionales generales. En las aventuras del modo libre conoceremos todo tipo de gente, como otros cazadores que rastrean a presas. Nuevos eventos del modo libre, pero del modo libre no en eventos de invitación, sino en el modo libre real. Algunos de ellos te pedirán ayuda o habrán sufrido un destino aciagado como consecuencia de sus acciones. Estate atento por si ves carros accidentados por los caminos, ya que pueden contener objetos valiosos, abandonados o un conductor borracho que necesita ayuda. ¡Madre mía! Tendremos nueva ropa y mucho más. El Naturalist también incluye nuevos desafíos diarios, tanto generales como específicos de rol. Así como nuevos premios, una colección de ropa, peinados y accesorios para el pelo. Tendremos más gestos, la capacidad de almacenar platos cocinados en tu dial de objetos y muchas más cosas. También hemos añadido un armero al campamento del modo historia que permite a Arthur quitar las armas que quiera quitar del dial de armas. Seguimos por aquí, porque tenemos la actualización de hoy de redes online que incluye más de 200 correcciones de errores, gente, más de 250 correcciones de errores, ajustes de equilibrio y mejoras generales como solución a problemas por el campamento y con la aparición de animales. Han arreglado el respawn de animales, gente. Tantos meses sin animales ya han vuelto, sí que sí, 100%, aparte de los problemas del campamento, están solucionados. Además, mejoras en el mapmaking del PvP al buscar partidas y misiones y en los métodos de clasificación de equipos en las salas de enfrentamiento. Ahora serán más equilibrados los equipos por nivel, gente, entre otras cosas que más adelante en el canal iremos publicando. Así que suscríbete, activa la campanita, estar atento porque estos próximos meses van a ser muy jugosillos y curiosos. Seguimos, ventajas, ofertas y recompensas, doble de recompensa. Desde ahora, ojo al dato, hasta el 3 de agosto, todos los aspirantes al nuevo rol de naturalista recibirán el doble de recompensa por la muestra de animales legendarios de nivel 3 y al vender cadáveres enteros de dichos animales legendarios. Además, si completas varios objetivos de naturalista durante los próximos 4 semanas, obtendrás ventajas adicionales como un accesorio, atuendo o gesto de rol gratis. También, si completamos algunos desafíos que nos piden por aquí, como sedar a cualquier animal con el fusil varmin con las nuevas balas sedadoras, en cualquier armé lo podemos recoger y tomar una muestra para recibir la bandera de monstruo Gila para el campamento. Todos, si hacemos esas dos cosas, recibiremos una bandera para nuestro campamento, monstruo de Gila. También, completa una misión de avistamiento de animales en el nuevo rol, en la lupita que veremos en el minimapa, para recibir una bandolera doble Far Holm con una combinación de colores única que recogeremos en nuestro armario. Monta un campamento en la naturaleza para recibir un mapa del tesoro. En el nivel 5 se desbloquea dicho campamento que podemos comprar en el rol de naturalista, en su ubicación, ubicación de la lupa. Más novedades. Nuevas ofertas y recompensas adicionales. 30% de descuento en cualquier artículo de nivel principiante o promesa de rol de naturalista. Recompensas de 2.000 de experiencias de naturalista. Todas estas recompensas se canjean en el apartado de ventajas del menú de pausa de Red Dead Online. Seguimos. Cartuchos tranquilizantes para el fusil varmin gratis. Feromonas de animal legendario gratis. Estas feromonas se pueden utilizar para recoger, para llamar la atención en este caso, de cualquier animal legendario en un radio determinado. Seguimos. 30% de descuento en un revólver. Al azar. Da igual. Tu elección. Y una carta de habilidad gratis. ¡Mamma mía! Recordamos que todas estas ventajas son si te haces rol de naturalista desde ahora hasta el 3 de agosto. Seguimos. Muy buenas noticias para los jugadores de PS4. Recibiremos regalos especiales así como nuevas bonificaciones con acceso anticipado. Los regalos gratuitos para todos jugadores de PS4 son 10 cartuchos tranquilizantes del varmin, 5 reanimadores para animales y 5 tónicos de camuflaje. Camuflaje, tónicos que servirán para camuflarnos nuestro olor de los animales legendarios. Bonificaciones con acceso anticipado para los jugadores de PS4. ¿Cuáles son, Germán? ¿Cuáles son? Son el carnero de cuerno de gabro legendario. Animal legendario exclusivo para jugadores de PS4. Tres colecciones de fósiles. Carnero cuerno de caliza legendario. Otro animal legendario carnero cuerno de caliza. Poncho bootcoat. Y 5 tónicos de camuflaje. Oh mamá. Todo esto, vuelvo a repetir, exclusivo para jugadores de PS4. Seguimos por aquí. Porque ojo, los miembros de Twitch Prime que hayan vinculado su cuenta de Social Club con Roster Game y aprovechen la ventaja de Twitch Prime recibirán el abrigo de guapitín legendario Katata así como tres nuevas recompensas para naturalistas y otras bonificaciones, como vienen siendo las siguientes. 5 feromonas de animal legendario gratis. 50% de descuento en un perro del campamento. Y un nuevo pase de forajido número 3 que viene con mucho contenido. Arriba aquí en el vídeo dejo una etiqueta para que veáis todo el contenido del pase de forajido número 3 y todo lo que conlleva comprarlo. ¿Cuánto cuesta y dónde comprarlo? También, ojo al dato porque esto no acaba aquí. Vamos a sufrir próximas actualizaciones en las próximas semanas. Podremos rastrear más animales legendarios nuevos, gente. Además habrá más novedades en el juego, más artículos en la tienda de GUS del peletero y más novedades en el catálogo de mano para comprar. Nuevos fósiles en forma de colección para vender a Madame Nazar y muchas más cosas. Gente, todo esto en las siguientes semanas de actualización para redes online. Así que activad la campanita a todos los que no hayáis activado la campanita. Suscribirse a todos los que no estéis suscritos porque en los próximos días, semanas y meses se va a llegar mucho contenido al canal. Aparte, próximamente subiré una guía avanzada del rol de naturalista. Ahora sí que sí, gente, revienten el botón de like. Nos vemos en el siguiente vídeo de este hermosísimo juego. ¡Hasta la próxima, frágilos! ¡Ou-be!